Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Ya estamos listas en nombre de todo nuestro equipo, Diana Martínez y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo vamos a hacer de inmediato.